Hola amigos, les habla Moni Vidente y todo el mundo me está preguntando, Moni, un ritual o receta para quitar la envidia de la casa, el mal de ojo, para que todos en la familia prosperen, ¿qué vamos a necesitar? Es muy sencillo, dos copas de vidrio, una vela naranja o roja, un plato forrado de papel aluminio, canela en polvo, mezcal o tequila, el que tengamos en la casa, cerillos de madera, loción de siete machos, la original que es más poderosa y fuerte amigos, esta loción es buenísima para quitar todas esas cosas negativas. Lo que vamos a hacer es que vamos a vertir en la copa loción de siete machos, así, que se llene, y en la otra copa vamos a poner tequila o mezcal, así, y alrededor de la vela naranja o roja le vamos a poner canela en polvo, preferentemente bastante. Y al momento de prenderla con los cerillos de madera se va a rezar un Padre Nuestro y una Ave María y vamos a invocar a todos los ángeles para que nos ayuden a abrir completamente los caminos de nuestra casa y de nuestra familia. Al momento que se acaba la vela, que ya se consumió, estas dos copas las vamos a poner en una tina llena de agua y con esa tina llena de agua vamos a estar limpiando nuestra casa de adentro hacia afuera, rezando un Padre Nuestro y una Ave María, barriendo y trapeando completamente toda la casa hasta el porche. Y de allí hacerlo cada martes o cada primer martes de cada mes. Y les prometo amigos que la abundancia va a llegar a su casa. Próximamente más rituales y recetas de Moni Vidente.